Hola, mi nombre es Melina Moura Díaz, tengo 25 años y soy jugadora del Club Deportivo La Estrella y árbitro de la Liga Hachayera de Fútbol. Hola, es un placer volver a encontrarnos en la pantalla de Telesol. Hoy en Almateu conocemos la historia de Melina Moura Díaz, quien el sábado vivió una experiencia muy particular como integrante de un cuerpo arbitral de la primera B de la Liga Hachayera de Fútbol. La protagonista comparte su balance. Este sábado fue mi primer partido oficial como árbitro de la primera B. La verdad que fue una experiencia hermosa y única, ya que soy la primer mujer en integrar una terna arbitral de esta categoría. Melina contó cómo fue que se involucró con esta actividad. Jugando, cuando mi DT, Antonia, la cual agradezco un montón, me propone dirigir a los más chiquitos y desde ese momento me empezó a interesar el mundo del arbitraje. No sé si es una anécdota, pero sí recuerdo cuando estaba en el papel de jugadora y por ahí no estaba de acuerdo con las decisiones que tomaban los árbitros. Y hoy en día que estoy de este lado es completamente diferente y se vive de otra forma la experiencia del fútbol. Finalmente, la secretaria en un consultorio médico indicó sus sueños en el ambiente del arbitraje, en el que ya es pionera. Mi meta cumplir es seguir trabajando, seguir superándome día a día en esta hermosa profesión para poder dirigir distintas categorías a nivel provincial, departamental y quizás hasta nacional. Y decirle a las chicas, a las mujeres que quieran integrar a esta linda profesión, que se animen, que de a poco vamos a poder romper los esquemas y los estereotipos que hoy en día están en el fútbol. Muchísimas gracias Melina Muradías por compartir tu experiencia en Telesol. Y a ustedes los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones deportivas de San Juan aquí en Almateu.